Los símbolos, los gestos, a veces las palabras no dichas son las que mejor hablan, ¿no? Y en realidad fue una cosa absolutamente extraña, la aparición en la mañana, luego ya en la tarde desaparecieron, pero la presencia de militares alrededor del Palacio de Gobierno hace que cualquier periodista se pregunte y cualquier ciudadano también, y es lógico. En fin, el presidente Castillo, a propósito de esta guerra de denuncias, ha presentado una demanda de acción de amparo, en este caso no contra la fiscal, sino entre la Comisión de Fiscalización y la Contraloría del Congreso. ¿Por qué? Está pidiendo que se declaren nulas las medidas adoptadas por el Parlamento. ¿Cuál de ellas? Esta sería una tercera moción de vacancia que ha sido presentada por el congresista Eduard Málaga y también la acusación constitucional por el presunto delito de traición a la patria. Recuerdan ustedes que eso se vio inicialmente. En el documento, el juez constitucional de la Corte Superior de Lima pide que el Congreso se abstenga de ejercer control político en su contra. O sea, que es extraña, pero bueno, vamos a ver la nota. Muy bien. En realidad lo que estábamos señalando es este recurso, lo que le está pidiendo al Congreso de la República es que no haga su chamba, no haga su trabajo, ¿no? Porque el control político es parte del trabajo que tiene el Congreso. Sin embargo, vamos a ver qué cosa define el juez ante este pedido del Ejecutivo. Hoy desde el...